...de lo que estás reclamando. ¿Miedo de qué? Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Ay, para de decir idioteses, imbécil, para. Ya, ¿estás insultándome? Estoy harto de tu... Yo estoy harto de que te metas en mi vida, sacado, infeliz. ¿Y qué quieres que haga? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa entre ustedes? Que pasa lo que pasa siempre, que este imbécil es el dueño del mundo y no dueña ni siquiera de su propia cama. ¿Y lo que pasa aquí? Nada, que estoy harto de este tipo. Y de sus comentarios, como siempre. Tarado. ¿Qué haces acá? ¿Dónde te veas metido? No puedo decirte nada. ¿Y cómo estás? ¿Tás bien? ¿Y qué haces acá, entonces? ¿A qué viniste? No, es que tengo que resolver algunas cosas, ¿sabes? ¿Vos no tenés algún lugar donde pueda quedarme hasta la noche? No, no puedo hacer nada yo, Roberto. Es que no tengo dónde meterme, ¿entendés? Sí, pero, Roberto, tenés que entenderme. Si yo te dejo quedar, qué sé yo, se enteran y a mí me echan del trabajo. Si yo sigo dando vueltas, me vuelvo loco. No se van a enterar. Mira, házeme caso. Este, si pasa algo, yo digo que entré por mi cuenta, ¿sí? Está bien. Usa el cuartito de servicio que ahora no lo usa nadie. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué cara de aburrido que tenés, hermano? No, no quiero ser aguafiestas. Yo mejor me voy a dar una vuelta. ¿Cómo te vas a ir? ¿Estás diciendo? Sí. Paco, si te vas mínimamente, primero tenés que avisarle a Margarita. No, no, Margarita. Paco, ¿qué pasa? Qué rápida la chica, ¿eh? Se los come con los ojos. Sí, está a punto de hincarle el diente al Petercito. ¿Puedo saber qué es lo que está pasando acá? ¿Qué pasa con ustedes? Pues, la fiesta de Petercito, ¿su hijo me autorizó? A mí no me importa lo que diga mi hijo. Aquí la última palabra la tengo yo. Bueno, ya llegaron al jefe, señores. Levanten. Se acabó la fiesta. O siempre metido en el medio de todos los líos. ¿No va a almacena? ¿Y qué le pasa a esta gente? Ellos son así. Es hora que los vayas conociendo. No, es que ya los estoy conociendo. Vamos, levanten. Se acabó. Vamos. Vamos, a su puesto. No tomes más. Cecilia, no te conviene. ¿Estás segura que mi hijo no sospechó nada? Creo que no. De todas formas, no puedo seguir desapareciendo porque llama mucho la atención, ¿sabes? Sí, pero yo te necesito. Ya lo sé, Cecilia. ¿Tenés dónde dormir esta noche? No me hables de ese cuartucho miserable. María no. ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes dos acá? ¿No me crees? Me fui de casa. Ay, abuela, por favor, no me hagas chiste. Contate, mira. Me agarró un ataque de nietitis. Vengo aquí a dormir con vos. Ay, abuela, sos un... Ay, qué gran abraza. ¿Entonces querés decir que viniste por mí? Solamente por mí. No, también vine por mí. No sé, tengo necesidad de, de, de paces, silencio. Bueno, ellos están todos medio locos. Además, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Por Pedro. ¿Por Pedro? Sí, por Pedro. La fiesta fue un fracaso. Álvaro la hizo suspender. ¿Ah, en serio? Ay, lo vi tan mal a Pedro, pobrecito. Se me partió el alma, mira. Ay, abuela, bueno, si se equivocó, que se la aguante, ¿eh? Bueno, pero vos también tendrías que tener pena por él. No sé por qué tenés ese orgullo. Porque no quiero sufrir. ¿Y ayer no sufrís también? Sí. Pero no puedo hacer nada. Es mi amor. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas. ¿Qué hacemos acá? No sé más dónde meter, Álvaro. ¿Pero cómo te vas a parecer acá? ¿Qué querés joderme la vida? No, no, por favor. Hablemos como gente civilizada. ¿Qué haces acá? ¿Para qué viniste? Le cortaste, perra. Me entregaste. Yo no dije nada. Basura. Pará, mamá, pará. Mercedes no me dijo nada, yo la seguí. ¿Te das cuenta que sos un inútil? Te dije que tú me das cuidado. Pero no me di cuenta, Cecilia. Te hice un favor, mamá. ¿Qué favor? Si vos y tu padre lo que quieren es encerrarme en un hombre. No, no, te equivocás. Te equivocás, lo que queremos es ayudarte. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser? ¿Qué es tu padre? Es un creciro, un miserable. Bueno, entonces confía en mí. Confía en mí, creo que tengo una solución. ¿Una solución? Si de encerrarme, ¿cómo vas a hacer? Mira, ahora no te lo puedo decir, pero si todo sale bien, yo te aseguro que no va a haber encierro. Vas a poder volver a casa como la señora de Linares. ¿De veras me voy a decir? Sí, mamá, de veras. Ya no soporto verte así. Ya no soporto, mamá. Gracias, hijo de Dios. No sé qué has interpretado, pero eso no es. Es que me picó un bicho. Sí. Sí, mira, la rocha que me dejó. Mira, mira. No, está bien, está bien. No tengo necesidad de ver. Si ya te arribaste, te puedes ir. No, no, es que no me he aliviado todavía, Piresito. Igualmente te puedes ir. No, no, qué bueno que viniste. Me alegra mucho. ¿Cómo estás tomando el pelo a mí? Piresito, me rascan. Me estoy rascando porque me pica horrible. Yo estoy alérgica. Mira que me pasa algo, ¿qué? No te va a pasar nada. ¿Por qué no te va? No, no, no. ¿Sabes qué? La que se va soy yo. No, no te vayas. No, 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 por favor, es necesario que me vayan porque así se pueden seguir rascando un poquitito más. La alergia en el cuerpo es terrible. No te vayas nada. Ya que llegaste y que hiciste el esfuerzo en venir, quédate. No, porque yo vine. Porque me dijeron que vos estabas muy mal, pero digo que te recuperaste muy rápido. Y sí, es que él es muy rápido para todo. Para todo, ya me di cuenta, sí. ¿Por qué no te va? No, no te preocupes. La que se va soy yo. Adiós. Simplemente quise ser amable. ¿Te has visto lo que has conseguido? Bueno, siempre que estás me causas problemas. Benito, a mí no me grites. Que si tú no ves una histérica, yo no tengo la culpa. ¿De qué querés que hablemos, me querés decir? Te borraste durante muchísimo tiempo. Y ahora sos sospechoso de la policía y de la familia también. Bueno, pero eso se podría cambiar. Ya que se hace fácil, José. A ver, decime cómo. No sé, pero usted tiene contactos, amigos. Yo no puedo seguir viviendo como una rata. ¿Y por qué no contestaste todas las veces que te llamé para que volvieras? Me querías traicionar, ¿no? No, no, no. Ni se me cruzó por la cabeza. Pero, Álvaro, yo soy la única persona que sabe su verdadera historia con todo lujo de detalles. Pará, 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 pará. Pará, que yo de vos puedo decir lo mismo, ¿eh? A ver. ¿A dónde querés llegar, Roberto? No, acá hagamos un pacto de silencio, que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Usted estaría dispuesto a volver a darme su confianza? Mira, no es nada contra ti. Yo te aprecio, eres buena persona. Pero, pero... ¿Pero qué? Pero que no tengo ni la clase ni el dinero que tiene esa nariz parada, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque ahora que eres alguien me desprecia. Margarita, por favor, déjate de tontería, porque tú sabes cómo soy yo. No, ya no. Ya no, porque tú nunca me habías maltratado así. ¿Yo te he maltratado? Pues sí, porque no me tratas como una novia. Pero es que, Margarita, nosotros no somos novios. ¿Quién lo dice? ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Tú tienes que entender que siempre me trae problemas. Mira lo que pasó ahora mismo con Ana Laura. Esa Ana Laura es una loca, es una histérica. Una maleducada que hace contigo lo que se le da la gana y encima me vienes a echar la culpa a mí. Yo no te he hecho la culpa a ti, pero tienes que reconocer que siempre estás en el lugar y en el momento equivocado. ¿Tú crees que lo hago a propósito? O sea, ¿tú crees que yo lo estoy haciendo a propósito? O sea, tú no me puedes hacer eso a mí después de todo lo que yo he hecho por ti. Dejé mis cosas, dejé todo para estar contigo. Espérate un momentito, yo no te dije que viniera. ¿Cómo has cambiado, Pedro? ¿Qué tal? ¡Alita! Mi abuela, ¿qué haces levantada a esta hora? ¿Y vos qué haces aquí sola? ¿Y Pedro? ¿Pedro? Pedro debe estar con la amiguita, lo dejé con la amiguita colombiana. No te puedo creer, ¿no? Ay, abuela, me sentí tan humillada. Si vos supieras en la situación que los encontrás los dos. Mi amor, querida. No, no, déjame porque me siento re mal. Mira, ¿te puedo pedir un favor? Sí, querida. No me des más manija con Pedro, te lo pido por favor, abuela. Bueno, querida, yo lo hago porque pienso que es lo que vos más querés. No, es lo que más me hace sufrir en esta vida. Bueno, también, su, pero lo que pasa es que no saben ponerse de acuerdo. Bueno, basta, basta, yo hasta acá llegué. ¿Cuándo aprenderé a quedarme callada? En el estante de abajo hay jugo. ¿Estaba despierta? ¿Qué pasó? Chica, llegó Margarita al cuarto, ahí histérica, diciendo que le había picado un mosquito en el pecho. Me estaba enseñando cuando de repente llegan a Laura y no sabía lo que pasó. Histérica como siempre, discutimos como siempre. No, 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 no. ¿Vos no estabas haciendo nada con Margarita? Claro que no estabas haciendo nada. ¿Y por qué te haces cargo de lo que piensan a Laura? Es porque... Es un error de ella. A la larga o a la corta lo va a tener que entender. No, tú no la conoces. Sí la conozco, y mucho. Sí, pero... Mira, Pedro, no te hagas cargo de todo. Disfrutá de las cosas lindas que tenés en la vida. La gente es como es, y ve las cosas como las quiere ver. Vos no tenés la culpa de nada. Gracias. ¿Por qué? Porque siempre tienes una palabra de aliento para decirme. ¿Qué estás haciendo? Nada. Eh, no, no. ¿Cómo nada? Le estabas dando algo. Bueno, sí, le estaba dando zanahoria. Tanto lío por eso. ¿Por qué no le das a Topacio? Ya le di, pero me sobraron un par y le quise dar a Chocolate. ¿Qué te pasa? A Chocolate ni te le acerques. Claro, como si yo necesitara darle algo a tu cabazo para ganarte. ¿Qué decís? Que aflojes, nena. Aflojá. Y al final tenías razón. Siguiendo a Mercedes encontré a mamá. ¿Y cómo está? Desquiciada, como siempre. ¿Qué pasa? ¿No lo pudiste traer? No, no, no pude. Pero estoy más tranquilo, sé dónde está parando. Le dije que teníamos un plan. No le comenté nada porque antes quería hablarlo con vos. ¿Un plan? ¿Qué plan? Le tenemos que encajar ese atentado a otro. ¿A quién? Al nabo de Francisco. Él tiene que ser el culpable. Pero vos estás mal, ya no va a ser posible. Es muy difícil. Papá, papá, vos me dijiste que yo busque una solución. Déjame buscarla entonces, ¿puede ser? Está bien. Si necesitas ayuda, podés contar con Roberto. Volvió. ¿Cómo que volvió? Sí, volvió. Está quebrado. No sabe estar lejos de la casa. Eso es lo que pasa. Bueno, pero ya no es de confianza. ¿Para qué lo queremos? Bueno, mira. Lo ponemos bajo el ala nuestro o se da vuelta como un guante. ¿Eh? Por eso le pedí que volviera y a Carmen también. Ay, pero vos te volviste totalmente loco. No me volví loco. Estoy atando el último cabo suelto que queda de la muerte de Ignacio. Él me prometió que no va a hablar. ¿Y vos lo perdonaste? Bueno, perdonar es un decirlo. Vamos a seguir de cerca y después vemos si lo perdonamos o no. Hola, soy Pedro. Y no me corte. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No. No, Pedro, no estoy llorando. No, estoy un poco resfriada, nada más. Decime qué necesitas. Quiero hablar contigo. Sé que parezco un tonto, pero quiero verte. Y no me corte porque voy a seguir llamando y llamando. Pedro, yo te pido, por favor, no quiero problemas. Tenemos que hablar. Es importante. Puede ser. No, para qué, Pedro. No tiene sentido. Sí que lo tiene. Te estás comportando como una niña y con eso no solucionamos nada. No, no, al contrario, yo estoy tratando de poner una distancia porque cada vez lo nuestro es peor. Mira, yo estoy dispuesto a admitir mis errores. Te debo una disculpa. No, ¿sabes qué, Pedro? Yo no te creo porque siempre empezamos bien y terminamos mal. O empezamos mal y terminamos bien. Mira, Pedro, yo no estoy para jueguitos de palabra, ¿ok? Es la verdad, déjame disculparme y terminemos con esto una vez. No, basta, Pedro, no. Sí. Dime cuándo y dónde. No, no, Pedro, ya te lo dije, no. Vamos, no seas caprichosa. Dime cuándo y dónde. Bueno, está bien, pero esta vez va a ser la última vez. Claro que sí. Gracias. Bueno, ahora dime cuándo y dónde.